¡Suscríbete! ... ¿Perdón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No veo que puede decir no, porque fíjese que sí hay un amor que ya sí mismo para decirlo! Yo iba a agradecer a mis amigos. ¿Van en la hundida? Mi familia, la historia de Salaamérica. ¿Qué es por ejemplo el arte del arte del arte del arte... ...o que su parte de la parte de la mayoría de los Santos y Santa María, Gracias. Gracias.